Ya está, listo. ¿Dónde está este chiquito? ¿Qué? ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué? 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 ¿Ven acá? ¿Qué pasó, Eva? ¿No estás viendo un nuevo estilo? Oye, ¿qué? ¿Qué te parece, amable? Ah, estilo. Coqueta. ¿Tú te vas a verlo? Coqueta, coqueta, el estilo. Soy el nuevo estilo que ha salido, Eva. Ay, chiquito, pura pendejada dices, de veras. ¿Qué es eso de coqueta? ¿Qué es eso? Coqueta. Ay, Robert. Coqueta, coqueta, jefa. Es un nuevo estilo. ¿Cómo que? ¿No lo estás viendo, gorda? Venga, madre, tú. No pareces de magia. Es como decir asteric o como decir asteril o coqueta. Pero ahora es coqueta. No, no, no. Venga, madre, tú. Ahorita voy a dar gola ahí con mis camaradas. Ya todos nos vestimos así. Robert, que ya todo se viste a ti. Solamente tú. Ay, hasta, de verdad, ¿qué? ¿Qué tienes de malo, tú, gorda? Eso, yo ya lo vi en el TikTok, en el Facebook, en todos esos lados. Es para las chiquitas. ¿Tú qué chingote estás poniendo eso? Nada, qué bien, ¿qué estás diciendo? No, es para las chiquitas. Pesa madre, tú. Velo, el ofi. El ofi, velo, velo. Robert, ese... Demasiado coqueta, ¿viste? Ay, no, no, no. Dame chance, tía. Dame gol por allá. ¿Qué chance te voy a dar? Lo que te voy a dar son los bofetones para que se te quiten. Demasiado coqueta, yo. ¿Quién te dijo que te puedes vestir así, ah? Seguro tus chinoos amigos, esos vagos de aquí de la esquina, que te andan diciendo lo que tienes que hacer. Sí, yo me dijeron. Espera, ellos te dijeron solamente para burlarse. ¿Qué tiene? ¿Y esa bolsa? Es la bolsa ahí de mi semana. No, 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 Robert, no sabes que quítate toda esa perejada. ¿Y por qué tienes que malo, coño? No me dejas vivir en momentos. ¿Por qué les haces caso a esos cabrones? Soy demasiado coqueta. Solo se van a reír. No te quieren poner coqueta. No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué te pones un moño? No, 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 déjame. Te vestimos así con moñitos. No, no, es que yo soy mujer. A mí sí me queda bien. A ti no, chiquito. ¿Y por qué no? Solo, porque solo te lo dijeron los pelanades para burlarse de ti. Seguramente que es por eso. No, que no, chiquito. Ah, no, yo sí creo. Ven acá. Solamente chingar gente haces de veras. Mira, agarraste todos los accesorios de tus hermanas. Esos lentes, esos lentes. ¿Tú chiquito lo llevas? ¿Cómo? Ay, mi hermana. No tienes remedio, por el amor de Dios. ¿Qué es mi mano, chiquita? Estás demasiado celosa porque yo sí me veo coqueta, ¿vea? Robert, es para mujeres. Ya te lo dije para mi hija. Nada que ve, coño, mamada, dices tú, jefa. No es para mujeres. Robert, de verdad, si no me haces caso, se van a burlar de ti y sus pelanades. Están ahí asentados en la esquina esperando que salgan. ¿Por qué no me dejas? Yo ya los vi. Ay, eso están haciendo, están esperando que salgan. Mandaron a su pendejo. No están esperando, jefa. Claro que sí. Voy a dar mi voz. Ya, Robert, ya, por el amor. ¿Qué tiene de malo? No. Jamás me dejas hacer nada. Es que no, chiquito, ya te lo dije. Tú, tú eres un pendejo de esos cabrones. A ti te mandan a hacer todo. Que anda a pedir esto, que sí, anda a comprar otro. Es lo de hoy, es lo de hoy. Que sea su pendejo. No. Entonces. Lo de hoy es que soy coquet. No, puras pendejadas te meten en la cabeza también. No, no, no. Yo quiero ser así. Creo que no vestirme así, jefa. Es para las chiquitas, eso. No, para los chiquitos es otra cosa. Así que, jaja, jaja. Sácate. Es como ser tumbler. ¿Qué es esa pendejada? Es como ser tumbler. No sabes qué es tumbler. No, ¿qué es eso? Es como ser tumbler. ¿Pero qué es esa pendejada? Es como, 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 como ser muy nice. ¿Qué? Muy nice. Ay, no, yo le llamarías como ser pendejo nada más. Porque pendejadas te haces. Ya, sácate la chingada. Dale. No, madre. Dale. Voy a tirar el chanclazo. Entonces. Que coquet ni que la chingada. No, 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 no ¡Gracias!